Con lágrimas en los ojos, esta madre de familia implora el retorno de su hija que permanece desaparecida hace dos días. La adolescente de 13 años habría sido raptada por su enamorado, identificado como José Antonio Cruz Delgado, de 24 años de edad, a quien conoció por internet. ¿Quién era aquella? ¿De qué es mi hijo? Dios no puede estar así. Ella dice, tiene 13 años. Dios, tú me ayudes, por favor. Los padres de la menor señalan que hasta el momento desconocen el paradero de Araceli Taipesigüas. La madre de la colegiala descarta que su hija habría fugado debido a que la joven recibía todas las atenciones en su hogar y que nunca ha sido golpeada por sus progenitores. Le he pegado nunca a mi hija. Le he hablado, le he gritado, pero no le he pegado. No estoy de pegarle tanto a él. Sin embargo, existe otra versión que aún no ha sido confirmada. Según los amigos de Araceli, ella y su enamorado habrían viajado hacia el sur de la capital. Los amigos del colegio dicen que se iban a ir de viaje. ¿Qué es lo que le han dicho? O sea, el chico se iba a ir de viaje con su hija. ¿A dónde le dijeron que se iba a ir? Hasta el sur, pero no sabemos de ahí nada. Padres del adolescente pusieron la denuncia en la comisaría del Progreso en el distrito de Comas. ¡Gracias!